¿Cómo están? Pues fíjense que en la mañana vino a sale el sol Brenda Besares. Estuvimos platicando con ella de todo lo que sucede dentro de la casa de los famosos. Y estábamos diciendo que las vueltas que da la vida. Porque cuando entraron a Arad de la Torre en la primera semana, le dijo a Mario Besares, tú ya, tu historia aquí ya se acabó, ya mucho Paco Stanley, mucho de lo mismo, que flojera, vete a dormir. Y ahora son grandes amigos. Incluso Arad de la Torre ha dicho que no podría haber estado adentro de la casa. Ya se hubiera ido si no fuera por Mario Besares que le ha dado consejos, lo ha tranquilizado y lo ha apapachado. Que se ve que tiene como ese rol muy paternal porque también ha adoptado como hijas a Brigitte, a Gala, a Karimi, a las chicas superponedoras. Y hasta juegan que la regaña, que a dónde fueron, que por qué no le pidieron permiso. Como cuando Gala se subió a la habitación de Agustín, ahí a la suite, que por cierto ya la clausuraron. No más suite para nadie porque ya quedan pocas semanas y de por sí pues ya están Agustín y sean solitos en uno de los cuartos. Y en el otro pues Arad, las tres chicas superponedoras y Mario. Entonces ya no hay como mucha opción y si todavía ponen suite, pues eso va a estar muy desértico. Entonces mejor abajo, concentrados, para que siga habiendo convivencia y sigan sucediendo cosas. Entonces pues Agustín fue a despedirse de la suite, aunque fue el que ganó el reto. Pues ya saben que Agustín gana todos los retos. Siempre, siempre es el más hábil y esta es la tercera semana que queda al frente de los retos. Pero también tuvieron una plática Arad de la Torre con Mario Besares. En donde Mario dice que Adrián Marcelo, pues le dice, Arad, tenía planeado hablar de tu caso con Paco Stanley. Y le dijo, Mario, y eso me da igual, me lo paso por el arco del triunfo, en otras palabras. Es como si yo hablara de su homosexualidad. Entonces le pregunté a Brenda y dice, no hombre, fue broma. Mario es muy bromista y esa es la parte a lo mejor que no han descubierto del todo. Fue una broma entre hombres, así se molestan. Es como lo del teléfono que dijo, es otra broma. Yo no creo tanto que todo sea broma, porque el tono era normal cuando dijo lo del teléfono y dijo, me equivoqué. Entonces, pues son cosas que no tendría por qué haberlas dicho de broma, creo yo, porque estaba hablando de los resultados. Y de cosas que, yo digo que sí, ¿verdad? Que sí hay teléfono, ya lo vieron y ya le tomaron foto. Y de lo de homosexualidad de Adrián Marcelo, de por sí en redes hay muchas notas que señalan eso. Que además, pues eso, como yo he dicho, que nos importa muy su vida y su sexualidad. No sé por qué lo haya dicho Mario Besares, aunque Brenda dice, jura y perjura, que fue una broma. Brenda también nos estaba platicando del tema musical que se puso de moda por... Desde que Mario entró a la casa, este tema ella lo grabó hace 14 años. Y resulta que ahora volvió a explotar y ahora está lanzando su material discográfico. No por la casa ni colgándose de la casa, sino porque ya lo tenía desde hace año y medio. Y pues ahora qué mejor momento que darlo a conocer. Ahí sí aprovechar el momento. Luego también comentamos que Mario Besares, pues se ha librado de juicios y señalamientos porque se ha mostrado como es. Y por eso se perfila como finalista. Sí tuvo amenazas de las fans, pero ya no quiere hablar del tema y dice que eso se quedó dentro de la casa. De la salida de Adrián Marcelo, pues dice que le vaya bien, ya no quiere opinar de él porque dice ya está fuera del juego. No es su amigo, eso sí lo dejó claro. Es muy buen compañero de trabajo porque allá en Monterrey trabajaron juntos y dice que es un gran compañero de trabajo. Pero que amigo no, porque nunca ha ido a su casa, nunca han ido a cenar, o sea no han salido en plan de parejas y por eso considera que no es su amigo. También les digo que Mario estaba pues muy divertido porque han sacado a todos los del cuarto tierra. Sin embargo Agustín, miren, le decían la liebre a Cian, pero Agustín se ha ido salvando. Y a ver si no Agustín vuelve a salvar a Cian y entonces quién será el siguiente en salir. También les digo que Mario se olvidó ya del gallinazo para que también no todo el tiempo le pongan a bailar lo mismo. Y ahora puso de moda el tanga manga style. Porque ya ven que bailó en tanga una cosa que le prestó a Adrián Marcelo que es como un listón o ahí un resorte. Se lo puso de tanga. Entonces en vez de la canción es tanga manga style. La verdad muy chistoso en ese aspecto. Y agradece ese gallinazo masivo que se hizo en Monterrey. Pues esta es una muestra de cariño y dice que estaba muy emocionada ella y también sus hijos. Por otro lado, Ricardo Peralta ya ven que dice que sintió presión de verse como representante de la comunidad LGBT. Aunque siempre pues usó eso en los posicionamientos porque es una responsabilidad que él se dio. Aunque él dice que todo México pues no sé qué México porque no fue así. Él se sintió el representante. Pero si supiera todos los que ya, bueno ya ahora debe saber todos los que dejaron de seguirlo. También les digo que el grupo firme estuvo en Las Vegas en una gran presentación. Ellos como que abren verdad la temporada de septiembre y un sinfín de conciertos. Porque este fin de semana, entre jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, toda la temporada de septiembre, hay más de 82 conciertos para festejar las fiestas patrias que está lleno de mexicanos. Está el Buki, Lucero, Mijares, Emanuel, Alejandro Fernández. ¡Uh! La lista es larga de muchos que se presentan año con año y otros que son pues de recién ingreso. Pero el grupo firme le ha ido de maravilla. Y por cierto, ellos tienen una canción en colaboración con Tekashi. ¿Se acuerdan de 69 Tekashi? El que andaba con Yailin la más viral. Pues resulta que estaba tan tomado, tan tomado, tan borracho, que se subió al escenario pero no pudo cantar la canción. Díganme ustedes qué tipo de vida tienen. Y ojalá se vea reflejado Edwin de lo mal que se ve porque había dejado de tomar pero ya lo retomó. Ahora sí que valga la palabra lo retomó y entonces pues se ponen unas fiestas. Bueno, dice Gustavo Adolfo Infante que hasta sus papás que andaban por ahí que también toman tequilitas. Ya volvió con la esposa de Isiana ahí que también le entra el tequilita. Y todos los integrantes del grupo firme. Miren, tomar y divertirse está perfecto. La cosa es saber ponerse un límite porque si estás invitado a trabajar, como en el caso de Tekashi, pues ya no poder subirte al escenario, ya son puntos en contra. Si lo hace en su tiempo libre, en su casa, donde nadie lo vea, pues bueno, allá él, pero en público. Y la verdad me decía, Gus, pues es hasta penoso verlo. Es muy desagradable ver ese comportamiento. Pero, pues, ¿cómo de que no? Así que esperemos que el grupo firme Edwin, Cass, Johnny Cass y todos los de la banda, pues entiendan y no le entren a la fiesta. Por cierto que a Daisy, Ana y Edwin le dio un camionetón espectacular. Y dice que era importante estar juntos por el bien de su familia y de sus tres hijos. Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!